¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo reto de comer durante 24 horas por un color. ¿Y de qué color esta vez? Violeta. Muchos me estuvieron pidiendo este reto porque es mi color favorito y no lo había hecho, así que era como... Evelyn, ya es hora de hacerlo. Y acá se los traigo, pero antes que nada quiero decirles que dejen muchos likes para más retos de este estilo. A ver a cuántos likes llevamos para uno nuevo. También pueden dejarme en los comentarios de qué color les gustaría que lo hiciese la próxima vez. Si les gustaría que lo hiciese arcoiris o algún color particular, ustedes deciden. Así que en los comentarios pueden dejarlo. No olviden también suscribirse al canal ahora mismo que están esperando. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Y ser los primeros en verlos queda. Algunos de los primeros en llegar les doy siempre corazoncitos. Y por último chicos, en la descripción van a poder encontrar la lista de reproducción donde van a poder encontrar los otros que ya hice. Ahora como pueden ver estoy vestida normal, me desperté hace un ratito, ni me terminé de maquillar. Vamos a ir y me voy a hacer primero un cambio de look. Sí, un cambio de look y no significa solo pintarme los labios, sino que voy a hacer un cambio de look más radical, aunque sea por el día. Y después vamos a empezar a comer cosas violetas. Tengo labial, no me lo voy a poner todavía. También tengo una remera violeta, no me la voy a poner todavía. Tengo uñas violetas, tampoco me las voy a poner todavía. Voy a empezar con algo más complejo y es que compré tintura, chicos. Ustedes saben que suelo hacer locuras, compré tinturas. Compré una tintura que en sí el color dice Mauve. No sé qué significa eso. Se ve violeta en la fotito, o al menos yo lo vi violeta cuando la compré. Pero estoy dudando de que tan violeta sea sobre todo porque cuando lo abrí se ve todo como rosa. Entonces a mí me da miedo porque ahora veo que me va a quedar la cabeza rosa y voy a empezar como distinto de todo lo que tendría que ser. En esto a esta chica le queda divino y le queda violeta. No sé cómo me va a quedar a mí. Me estafaron. A ver, a ver cuando se seque. A ver, ya está. Ahora ya no puedo hacer mucho. Ahora ya no puedo hacer nada porque encima violeta no había. O sea, era este uno que decía. Bueno, este es color lila pero en color castaño claro o rubio oscuro. Yo no sé ni qué color tengo en las puntas. Pero decía, en ese no se va a ver. Tengo que ponerle un filtro porque esto se vea violeta porque esto no es violeta. Me siento completamente estafada. A la chica de la foto le quedaba violeta y a mí me quedó rosa el pelo. Esto violeta no quedó. Pero bueno, al menos lo intentamos. Acá ven en la cajita. Se ve violeta. Se ve violeta y yo lo veo rosa en mi cabeza. Acá llega la parte que menos me gusta. Bueno, acá está Frody, no sé si la ven. Pero acá llega la parte que menos me gusta porque soy un enchastre. Hago un enchastre con todo y es que me tengo que poner las uñas. A ver. Uy. Siento como que las uñas estas igual me voy a matar poniéndolas. Voy a estar 20 años poniéndome las uñas. Y me van a durar 15 minutos puesta. Generalmente pasa eso. Ok, me estoy por poner la última. No sé si se dieron cuenta que el gato cada vez se me acerca más. No sé qué es lo que me quiere robar si no tengo nada para robar. Pero ya tengo las uñas puestas. Tuve un pequeño incidente mientras me las ponía... Ah, me acabo de pegar los dedos. Tuve un pequeño incidente mientras me las ponía de que todos los dedos se me quedaron pegados entre sí. Pero logré sobrellevarlo y ahora tengo uñas violetas. Y creo que es hora de desayunar. Creo que lo del pelo fue muy mala idea. No solo porque no quedó violeta, sino también por el hecho de que ahora tengo todo el pelo enredado y me cuesta y duele. Bueno, cuestión. Esto va a ser parte de mi desayuno. Ahora voy a ver qué más hay en la heladera porque no tengo ni idea. Pero compramos esto que es violeta. El problema es que lo de adentro es blanco. Ah, ¿sí? Sí, creo que sí. El yogur es blanco. Yo vi una cajita violeta y lo agarré sin ver ni que era de que... Y es blanco adentro o rosita. Así que tenemos que teñirlo para que sea de color violeta. Y ahí es donde entran nuestros amigos los colorantes. Vamos a ver si podemos lograr el colorante violeta porque tampoco sé si vamos a poder hacerlo. Así que voy a empezar a mezclarlo acá a ver si me sale y si no estamos en problemas. Creo que puse demasiado azul, ¿no? No sé. ¿Quedará violeta? Es que el azul es tan intenso que a mí me da miedo de que no se mezclen. Eso es negro. A ver. Pará, porque es negro. Pero capaz cuando lo mezclas con el yogur es violeta. Claro, hay que ver. Pará, pará, pará. Primero voy a mezclar acá. Creo que es como... Ay, sí, sí lo es. Sí lo es, sí lo es, sí lo es. Es un violeta medio azulado. Pero miren. No hay violeta intenso, ¿eh? No, sí, violeta intenso pero más tirando azul. O está el violeta más este. Sí. Está el violeta más este que este como que tira más a rojo. Y este como que es más violeta puro. Y este como que tira más azul. Tengo todos los tonos de violetas en mí. Y bueno, ya está. Y el pelo roso. Tengo el yogur y ahora es el momento de mezclarlo. No quiero mezclar mucho. Voy a poner así a ver qué onda. Ok, esto se va convirtiendo en violeta a poquito, chicos. Lo estamos logrando. Si llego a necesitar, le pongo más. Porque esto está como tirando a lila, clarito. Le pongo más. Un poco más. Ahí va estando más violeta. Eh, no puedo creer que esto nos esté saliendo tan bien. Listo, es el violeta ya. Es violeta el color lila más que violeta. Pero creo que está bastante bien. No entiendo la diferencia entre el lila y el violeta. El lila es como clarito. Es como el color pastel. El violeta es violeta fuerte. ¿Entendés? Ahí está. Ahora sí, miren. Ahora llevo que pruebo el chubri. No me gusta. Sería re bajón. No, está buena. Está buena. A ver. No es que sea súper fan, pero no está mal. Así que... No está nada mal, eh. Y quedó bastante bien mezclado, además. Es como... Estoy muy contenta con mi yogur violeta. Voy a ver qué más hay en la heladera. Porque no tengo ni idea. Y no sé qué voy a comer ni tomar hoy. O sea, no tengo ni idea de cómo va a seguir el día. ¿No? ¿Qué hace? Se va a comer mi desayuno. ¿Frodis no? Ya veo que chupa colorante, ¿vieron? Y termina el gato con la boca azul. Digo, violeta. Esto lo vamos a poner ahí arriba para que los gatos no alcancen. Ahora lo tiraba. Se me caía en la cabeza. Y lo que vamos a hacer después... Es hacer gelatina para la tarde. Esto seguro que Dani también va a comer conmigo. Sí. Compramos gelatina. Y es gelatina violeta. No sé si está por acá. No, no está por acá. Siempre tienen esta cosa de que yo en la cocina dije que soy medio mala. Ay, está violeta. Pero qué tan difícil puede ser hacer gelatina, ¿no? Ok, Dani me dijo que esto es con agua hirviendo. Yo me acuerdo cuando mi abuela lo hacía, que ella apagaba el agua hirviendo. Y lo hacía cuando el agua ya estaba fuera de la hornalla. Pero lo voy a hacer de esta manera y solo quiero no quemarme. Y después tengo que meterle agua fría. Sí. ¿Dónde hay agua fría? Aquí. Ah, Dani tenía todo preparado. Ok, igual tengo que batir un ratito. Realmente soy el chef supervisor. Claro, Dani está viendo que yo no me mandé ninguna, ¿vieron? El que es el que sabe más de cocina. Evelyn, solo estás haciendo gelatina. El que sabe más de cocina. Chicos, Dani está haciendo fideos. Y ahora la cuestión es, ¿podremos lograr que se pongan violeta los fideos? Eso es algo que no sabemos hacer. Supongo que vamos a teñir el agua. Para eso tenemos acá todo esto esperando para ser usado. Y si no nos sale, bueno, no tengo ni idea de qué vamos a hacer. Lo intentamos. ¿Quieres que tiene el colorante? Dale. ¿Me la juego? Dale, dale, ya está, ya está. Ok, chicos. Ay, parece negro más que violeta. Ok, chicos, lo voy a... Ahí está, para que chupe todo el colorante que quedaba. Ok, esto es muy creepy. A ver qué queda. Momento de la verdad de saber si van a quedar o no violetas. Los fideos. Chan, chan, chan. Sí, por favor, no te quemes. Chicos, si queréis hacer algo así siempre con la supervisión de los padres. Ok. Eso, si no son ustedes los grandes y como nosotros están al horno porque les toca a ustedes. Eso. ¿Quedaron violetas? A ver, quedaron tan bien como mi color de pelo. Pero quedaron bien, o sea, quedaron violetas. ¿Cómo quedaron violetas? Sí, 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 quedó violeta. Mira esto, voy a quitar un poco el humo. No lo puedo creer, quedó violeta posta. Es el momento de la verdad en el que tengo que probarlos, a ver cómo están. Tengo de bebida, esto fue lo más violeta que encontré. Esa es la gata pasando por adelante porque quiere figurar. Esto fue lo más violeta que encontré para ahora y dije, lo voy a usar para la cena, para la noche tengo jugo de uva. Hoy voy a vivir a base de uva, básicamente. A ver. Están buenos. El colorante no tiene gusto. Pero le quedaron buenos a Dani, ¿eh? Hashtag chef morritos. Está bueno, en serio. Lo que no sé si me va a gustar es esto. Ay, no, esto es horrible. ¿En serio? Tiene gusto a jarabe ese que te hacen para tomar cuando tenés tos. Tiene gusto a eso. Bueno. No me queda mucha opción también, ¿no? Tuvimos un grave error. ¿Pueden creer que había comprado con Dani platos violetas, servilletas violetas y me olvidé de usarlos? No lo puedo creer. Por favor. ¿Y ahora qué hacemos con esos platos violetas? Tengo una pelatina violeta que pienso comérmelo en el plato violeta, ¿ok? Si puedo abrirlo, aunque con una cuchara está medio complicado. La cosa no se abre con cuchara. Tarán. Ah, se rompió toda. Ok, yo no esperaba que se fuera a romper así, le juro. Corten, corten. Igual está rica. Ah, sí. Mi pobre gelatina. Ay. Bueno, al final me la comí en el plato violeta. Lo único que comí en el plato violeta porque me olvidé que lo había comprado, así que lo compré básicamente para nada. Pero está rica. ¿Querés probar? Sí. ¡Bien! No sé si me agrabe a mí. ¿No te gusta el agua? No, que no sé si me agrabe. Ah, entendí. No sé si me agrabe. Está bueno. Estaba pensando hacer una locura. De poner nachos con cheddar y el cheddar convertirlo en violeta con colorante y comer nachos con queso cheddar violeta. Pero no sé si lo voy a hacer, no sé si me voy a animar. Así que voy a esperar un rato igual porque ahora estoy comiendo esto. Quiero nachos con cheddar. No sé qué tan bien o mal puede salir esto, pero me suena que va a terminar más mal que bien porque esto ya de por sí es amarillo y me suena que va a quedar marrón. ¿A vos no? No sé. Me da miedo hacer esto, en serio. Tíralo todo, tíralo todo y luego lo mezclas. Así la sorpresa es mayor. Ok. Vamos a ver. Evelyn se la jugó completamente. Sí, ya está. Para. Me quedé sin un botón. Remuevelo, remuevelo a ciegas. No lo muevas. Ok. No estoy mirando. Ok. ¿Cómo creerlo? ¿Qué veo, chicos? O sea, yo pensé. Yo no puedo creer que hayas mirado. No me puedes resistir. No puedo creer que quedó. Les juro que pensé que no iba a quedar. Y esto violeta, esto violeta que ven acá tiene gusto a cheddar. Se los puedo prometer porque, bueno, el colorante de comida no tiene color, no tiene gusto, ¿verdad? Está bueno. Ay, qué rico. Tenía más ganas de comer esto. El nacho no es violeta. Pero empapar el nacho haría que deje de estar crujiente y no tendría gusto. Así que como lo estamos bañando en violeta, igual es válido, ¿no? Sí. Es como igual. Ay, no puedo decimárselo de queso. Esa cara de dolor. Me quemé con el queso violeta. Oye, no me hagas eso. Este dedo anula el lindice. ¿Quedó bien? Ahora deben estar mirando este clip y preguntando, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás vestida distinta? ¿Ya no tienes las puntas de color rosa? Porque eran rosas. No estabas maquillada igual. Bueno, básicamente estaba editando el video ahora y me acabo de dar cuenta de que falta la cena. No sé qué pasó, pero la cena no está. Lo grabamos con otra tarjeta de memoria y en la tarjeta de memoria no hay nada. Entonces, como, qué genial la tarjeta, gracias. Así que nada, habíamos hecho una ensalada que la habíamos tirado colorante y habíamos hecho un lío, un desastre y habíamos tomado jugo de uva. Bueno, yo había tomado, Dani lo probó y le pareció horrible y zafó y yo tomé un poquito agua. Era muy feo, era muy feo. Y cuando digo muy feo, era ultra feo. Así que nada, chicos, les pido perdón porque no puedan ver esa parte. Quiero que dejen muchos, muchos likes para más videos de este estilo y like por la maldita tarjeta de memoria que me arruinó al final del video. Así que hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que tienen el canal de Dani en la descripción, así que pasen y suscríbanse. Y tienen mis otros canales también en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Mua! De nuestra familia